Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy Dibreto estamos en una nueva noticia de Xbox 620 y es que Microsoft ha hablado y ha vuelto a insinuar que su consola se presentará antes del E3 como se viene rumoreando en las últimas noticias y en concreto una fecha, el día 21 de mayo es la que se especula donde Microsoft presentará su Xbox 620 la verdad es que esta nueva noticia viene alimentada tras varios meses de rumores y como ya he dicho apunta a mayo como el mes en el que la nueva Xbox se presentará en sociedad por parte de Microsoft en un evento propio adelantándose al E3 de Los Ángeles que como ya he dicho muchas veces tendrá lugar en Los Ángeles durante el 11 al 13 de junio esta vez ha hablado Peter Klein, director financiero de Microsoft que tras reunirse con los inversores del tercer trimestre durante el tercer trimestre ha hablado sobre los planes a medio plazo de Microsoft y la idea de aprovechar el buen momento de Xbox 360 y Xbox Live para seguir creciendo y captando usuarios Klein volvió a insistir en la idea de convertir Xbox en el centro de entretenimiento de nuestra sala de estar y a seguir jugando usando las redes sociales o viendo películas textualmente cito Xbox Live cuenta con más de 46 millones de miembros un 18% más que el año anterior es evidente que hay un gran impulso y con el E3 a solo un par de meses de distancia estamos ansiosos por compartir más antes de eso el director habló también de los 1,3 millones de consolas vendidas en el último mes y el crecimiento del 33% de ingresos de la división de entretenimiento y dispositivos lo que se une al buen resultado de Windows 8 que incluso ha superado las expectativas de la compañía de Redmond el evento en el que se presentaría la nueva Xbox sigue sonando como ya he dicho para el día 21 de mayo día en el que podríamos comprobar si es verdad que Microsoft va a lanzar una Xbox Mini 360 para la retrocompatibilidad y bueno, todo lo que se ha hablado como centro multimedia una nueva Xbox más pequeña que haría de, pues de eso, de centro multimedia con su Blu-ray, con su tal, ¿vale? para ya, todo eso se confirmaría bueno, sabremos en el evento, ya sabéis pues según estas palabras Microsoft tiene planeado hacer un evento antes del E3 ¿cuándo? pues todavía no se sabe confirmado al 100% pero como siempre estaremos atentos a todas las noticias ya sabéis que son palabras oficiales de Peter Klein director financiero y nada más estaremos atento un abrazo a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!